Queridos amigos, para mí es un gran honor, un privilegio entrevistar, voy a hacer una confesión hoy, yo he entrevistado a muchos músicos en Colombia y también internacionalmente, pero hoy es un caso especial porque Bobby Cruz, tengo que confesarlo, y Richie Ray fueron quienes me influenciaron a mí cuando yo era un niño, un joven en Santa Marta, yo vivía en Santa Marta 18 años y yo escuchaba las emisoras de Barranquilla, entonces toda la mayoría de la música que nosotros escuchábamos en la costa, en Santa Marta, en Barranquilla, en Cartagena, en diciembre no faltaba seis chorreados, veían la Navidad todos esos números, y ni se diga pues del long play, pues del jala jala y todo eso llevamos a hablar un poquito, entonces quiero decirles a todos los amigos que me ven en mi canal, yo soy amigo virtual de Bobby Cruz y de Richie Ray también, y de Mickey, mi mamá Mari también, ya les voy a comentar, creo que voy a tratar de hacer una entrevista de un músico a un músico, porque yo siempre les he escrito a Bobby, a Richie, que bueno, es el momento de hablar de asuntos musicales, porque con todo respeto, ellos, yo he visto casi todas las entrevistas y le preguntas de su vida y bueno ya, pero creo que hace falta hacerle una entrevista desde el punto de vista musical técnico, y yo noto que Bobby a sus 84 años creo que está más joven que hace algunos años que yo lo vi, porque yo la primera vez que vi a Bobby Cruz y a Richie Ray fue en el año 1973, yo estaba muy joven en Santa Marta, recuerdo que me llevaba a unos amigos a ver la película Nuestra Cosa Latina y Salsa, y ellos eran mis ídolos, porque yo crecí fue escuchando la música de ellos, y hoy tengo la oportunidad, bueno, la primera vez que yo los vi en vida fue en 1987, ellos llegaron aquí a Bogotá, se hospedaron en el hotel Augusta, aquí en la 13, y bueno hicimos, de pronto Bobby se acuerda de eso, que fuimos a la cárcel de mujeres, en la cárcel de, bueno, de mujeres, y ellos hicieron el lanzamiento, hoy digo adiós a la salsa, otro camino a seguir, tocaron en la Plaza de Toros, bueno, yo los acompañé, tengo fotos de ellos, fuimos a San Victorino, en esa época era otra Bogotá, en fin, hago este contexto para decirles que también hace 10 años Bobby estuvo aquí en Bogotá, y tocamos, yo toqué, hice un solo allá de timbal con Pedro Brühl, y Bobby hizo un conversatorio ahí, yo le compartí los videos hace poco, y ahora sí, este es el momento de hacerle una entrevista que yo siempre quiso hacer, Bobby traje 25 preguntas, no sé si el tiempo no se alcanza, vamos a ser breves, no voy a preguntar nada de lo que han preguntado miles de periodistas, con todo respeto, sino voy a enfocarme en lo técnico, en lo musical, Bobby, los músicos queremos saber muchas cosas de ustedes, entonces, vamos a empezar a hablar de, todo el mundo conoce a Bobby Cruz como un gran cantante, excelente, aunque en el año 87, yo recuerdo, que yo lo entrevisté a él con César Pagano, César Pagano, y él nos dijo a nosotros, no mira, los primeros long plays, yo no cantaba bien, si es cierto, si ustedes se escuchan el long play de Ricardo Ray Arrive, bueno, pues él hace sus timinos ahí, bueno, claro, Chivirico era tremendo sonero, no, y Arroyo, etcétera, bueno, pero, bueno, Bobby, vamos a empezar por esto, nosotros lo conocemos a él como un gran intérprete, como un gran cantante, pero, y también como un gran compositor, Bobby, quisiéramos saber, así en concreto, cómo es que Bobby Cruz crea obras musicales, o sea, cómo, porque él nos ha dicho que él era guitarrista de rock, de rock and roll, de blues, de, bueno, de música americana, cierto, él es boricua, radicado en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, desde 1950, a los 12 años llegó, cierto, bueno, Bobby, cómo hace usted sus canciones, díganos, o sea, modo mayor, modo menor, dominante, cómo es que Bobby Cruz hace una canción, vamos a hacer unos dos o tres ejemplos en concreto, por ejemplo, en Colombia y en el mundo, quién no ha escuchado el sonido bestial, cómo fue que Bobby Cruz hizo el sonido bestial, así como si fuera un tutorial, paso por paso, ok, lo que pasa es que yo tengo mucha música en la cabeza, o sea, yo oigo música, yo, yo conozco la música por acordes, o sea, yo sé, por ejemplo, si, cuando yo estoy grabando, a mí no se me pasa una nota que no esté en el acorde, o sea, si alguien toca una nota, yo le digo, no, no, mira, esa nota, o tienes que, la tienes que poner natural, o quitarle el natural y ponerle un shawl, porque yo sé la nota, pues yo la oigo, y cuando estamos grabando los coros, por ejemplo, ¿no?, y hay cuatro voces, siempre hay la tendencia de que alguien, o dobla, porque tú sabes que la cuarta voz dobla, pero hay veces que yo no quiero que la cuarta voz sea doblada por el tenor, quizás mejor por el bajista, o quizás mejor por la soprano, ¿ven?, porque hace que el acorde suene más bonito, bueno, yo sé todo eso, yo sé todo eso, entonces, cuando yo escribo canciones, uso la guitarra, ¿ven?, yo no la escribo así, yo uso la guitarra y chequeo que los acordes estén correctos, ¿ven?, Acorde estriada, ¿no?, acorde estriada con séptima, novena, acorde estriada, ¿no?, mayor, yo conozco el sistema de acordes, entonces, pues, a mí me gusta usar mucho el acorde suspendido, Oh, cuarta suspendida, sí, sí, es la cuarta, claro, entonces, pues, no me es difícil escribir las canciones, pero cuando yo escribo la canción, cuando la canción termina, ya también yo sé lo que Richie tiene que tocar en el piano, o sea, no es que Richie va a inventar algo, yo sé lo que él tiene que tocar en el piano, yo sé lo que las trompetas tienen que tocar, yo solo canto a Richie con la boca, yo se lo canto, yo le canto, mira aquí las trompetas van a hacer, y yo se lo canto y él lo escribe, por ejemplo, ese mambo, todo eso, Bobby, ¿quién hizo eso?, por ejemplo, en el jala-jala, ¿cómo hicieron ustedes el jala-jala?, porque Bobby ha dicho que él hace, ¿cómo es la cosa?, que él hace el muñeco, y Richie lo viste, ¿cómo es la cosa?, mira, ese mambo, eso, eso era un juego que hacíamos en Puerto Rico los niños, ustedes saben lo que es gofio, gofio es maíz que lo tuestan y lo hacen en un polvo, que el polvo es tan seco que tú te lo echas a la boca y no se moja, entonces, si tú pronuncias la letra F, el gofio es, el polvo es, se te sale de la boca, entonces nosotros nos llenamos la boca de gofio y decíamos, foforo, fofini, fili, foforo, bueno, ese es el mambo, foforo, fofini, fili, foforo, foforo, fofini, fili, foforo, era foforo, fofini, sí, Bobby, pero de todas formas, usted tenía la idea, la línea melódica, los mambo, ¿cierto?, las introducciones, ¿cierto?, pero yo supondría, o supondríamos los músicos, que Richie, tremendo pianista, como Richie, bueno, ahorita vamos a hablar de pianistas que influyeron a Richie, pero yo creo, o sea, ahorita le voy a hacer una pregunta, para mi concepto, ustedes en el mundo son únicos, porque ustedes no se parecen a nadie, o sea, yo he escuchado toneladas de salsa y de toda la música, pues yo soy músico, y he escuchado la obra de ellos, pero yo digo, yo la conclusión que saco es que, bueno, ellos, yo creo que Dios les dio un don, porque ellos, yo he escuchado a Pacheco, a todos los boricuas cubanos, bueno, también venezolanos, de República Dominicana, pero ellos crearon un estilo que no se parece absolutamente a nadie, ahorita yo le voy a preguntar, Bobby, y ustedes, ¿dónde salió ese sonido de ustedes?, ¿por qué es único?, claro, la voz de Bobby es única, y el piano de Richie, ni se diga esa zurda que tiene Richie en el piano, es distinto al tumbao, al guajeo, al montuno, de Richie Ray a Papo Luca, cada uno tiene su estilo, pero el sonido de ellos es único, único, y yo escucho todos los discos, y yo no encuentro un disco malo, pues yo digo, pero bueno, esta gente, ¿cómo carajos hicieron música que, o sea, con criterio, una música bien hecha, ¿no?, una cosa es que hayan pegado los números de la radio, pero otra cosa es estéticamente, la calidad de música que ellos hicieron, bueno, Bobby, vamos a hacer un ejemplo concreto, escojamos un solo número, un solo número, ¿cómo es que Bobby Cruz compuso un tema?, por ejemplo, soy tan feliz, o que ese número está pegado en Barranquilla, en el Caribe colombiano, en Cartagena, ustedes van a la costa, quienes nos ven en cualquier parte del mundo, porque esto va a salir en un canal de YouTube, hay un número que ellos grabaron en el año 75, 76, el Onplay Reconstrucción, ¿sí?, que yo lo compraba, yo tenía que trabajar, yo era niño, y yo trabajaba para comprar solo los discos de ellos, ¿sí?, y esa reconstrucción cuando yo salí, salieron ellos, y otra música distinta al sonido bestial, distinta a los durísimos, distinta al jala jala, después escuché el décimo aniversario, yo decía, pero bueno, estos son los únicos músicos que yo veo que son distintos, porque yo de niño escuchaba, era a Daniel Santos, la Sonora Matancera, Pérez Prado, Celia, todo es un únicos, pero cuando ellos llegaron, ¿sí?, y yo tenía, al frente de mi casa había un señor que era coleccionista, compraba la música, y el hijo de él me la dejaba escuchar a mí, de ellos, yo decía, pero esto es increíble, yo escucho todavía el Onplay 1975, escúchenme ustedes para que vean, pam, 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 sonaron los cueros, una vaina distinta a todo el mundo, ¿cierto?, ahora, yo no sé, estos músicos, ustedes, en la locura que hacían, ustedes no se parecían a nadie, porque, por ejemplo, Bobby, yo para mi concepto, Bobby debería ser, es un baladista, o sea, para mi concepto, Bobby, claro, yo creo que Bobby no fue un buen sonero, sonero como Cheo, cuando lo digo con respeto, Bobby, ¿no?, ni como, ni como, Piedra Conde, que era el sonero, ni como Cano Estremeta, o sonero, ¿no?, porque Bobby tiene mucho talento para la balada, todavía, sus 84 años, yo creo que Bobby lo pone a cantar una balada, y lo hace mejor que Dino Bravo, Bobby, cuéntanos un poco, ¿cuál es esa faceta de baladista?, porque uno ve los salseros, y los salseros lo que tocan es, salsa, o sea, lo que llamamos salsa hoy, o música latina, o música co-cola, o música afro-cubana, pero yo no he visto un cantante de salsa, cantar baladas, o sea, lo que conocemos hoy como pop, ellos cantan bolero, pero, ¿cómo es esa faceta de Bobby Cruz, como baladista?, bueno, yo empecé así, yo empecé cantando en inglés, ¿no?, y cantaba, pues, las canciones, famosas, en inglés, eran, o sea, no las modernas, en el tiempo mío, sino las que eran antes, porque, pues, Frank Sinatra, y toda esa gente que, que cantaban, ¿sí?, pues yo cantaba así, ¿sí?, yo cantaba, yo sabía cantar así, lo que yo no sabía era cantar, la música furtugana, la clave, soñar, yo no sabía, Chibirico se romía la cabeza conmigo, tratando de enseñarme, yo no me cabía en la cabeza, ¿sabes?, porque el soñar no es fácil, son dos cosas, primero, tienes que estar en el tiempo perfecto, no te puedes ir de la clave, o sea, eso quiere decir que tienes que dominar, el tiempo, tienes que estar concentrado, en el tiempo, pero también tienes que pensar, en qué vas a decir, porque no hay nada escrito, claro, ¿ves?, entonces, eso, eso, eso para mí fue bien difícil, al principio, ¿no?, el año 65, que ustedes grabaron, en un play, ¿cierto?,